Unidos y Venezuela. El canciller Maduro y yo sustivemos un franco intercambio de puntos de vista. Hice hincapié sobre nuestras preocupaciones en cuanto a presuntos vínculos entre el gobierno Venezuela y las FARC reveladas por los computadores incautados recientemente a las FARC. El canciller me explicó con la misma franqueza el punto de vista del gobierno venezolano. También le expliqué al canciller los detalles del error de navegación que causó que un avión que se encontraba en una misión antedroga transitara de manera accidental por el espacio aéreo venezolano el 17 de mayo. Les expliqué también que las autoridades debidas están tomando medidas para evitar que se repita. El canciller me entregó una nota de protesta por parte del gobierno venezolano. Le expresé nuestra apreciación por la asistencia de los controladores aéreos durante el incidente y les subrayé que una mayor cooperación en materia antidroga, la renovación de la participación de Venezuela en el Centro Antidroga de la Fuerza Operativa y una conjunta interagencia con sede en Florida y otras cosas podrían evitar dichos incidentes posiblemente en el futuro. Enfaticé con el canciller lo que yo he dicho en otras ocasiones, la importancia de renovar la cooperación antidroga entre nuestros dos países para tratar los efectos negativos, nefastos del comercio de la droga en Venezuela y en todo el continente. Espero sostener otras reuniones con el canciller Maduro, con otros miembros del gobierno de Venezuela en el futuro con el fin de tratar la amplia gama de desafíos importantes que Estados Unidos y Venezuela deben abordar. Muchísimas gracias.